Hola soy Gisantrayadora007 y antes de empezar quería preguntaros, ¿os acordáis del primer Fallout gratuito? Así es me refiero a Fallout Shelter. ¡Oh my god! Como ya dije es el Fallout Shelter perteneciente al género de simulación, desarrollado por Bethesda Game Studios. Y salió en las siguientes plataformas. Android Nintendo Switch Rios PlayStation 4 Xbox One Microsoft Windows Y ahora voy a hablaros de la jugabilidad. El juego consiste en que tú eres un supervisor que tiene que gestionar un refugio. Al empezar tu única preocupación sería el agua, la luz y la electricidad. Si vas muy mal de alguna puedes utilizar el modo Express. Que consiste en que te de los recursos al instante o puedes fallar y provocar incendios o ataques de criaturas. Además de eso cada sala necesita un atributo de un morador. Si el morador por ejemplo su mayor atributo es la C habrá que asignarlo en la radio, y así con todos. Además hay salas que permiten aumentar un atributo en específico. Ahora voy a hablaros de las salas. En Fallout Shelter hay un total de 26 salas. Hará algunas esenciales para tu refugio y otras no tanto. Ejemplo para tu refugio son muy importantes las salas de electricidad, agua, y comida. Otras no tan importantes para crearte armas, atuendos y temas para las salas. Y ahora hablaremos de una de las salas más importantes del juego. La oficina del supervisor. Esta sala se desbloquea al tener 18 moradores. Y aquí se pueden hacer misiones. Las misiones para mi, es lo mejor que tiene el juego. Para ir a las misiones se tarda tiempo real. En ellas se pueden encontrar, armas, atuendos, chatarra. Mascotas y animales, además de otras cosas. El juego tiene una cantidad increíble de misiones. Yo hasta la fecha llego sobre 100 completadas. Y además hay de navidad y otras festividades. Ahora os voy a hablar de las tarteras. Son tarteras que al abrirlas tienen posibilidades de tocarte cosas muy chetas o basura. El juego tiene a los señores mañosos. Su función consiste en coger las cosas de las habitaciones sin tener que tocarlas tú. O enviarlos al yermo para conseguir chapas. Ahora. En el Fallout Shelter hay muchas referencias a otros Fallout. Ejemplo podemos conseguir a Preston Garvey y a Piper del Fallout 4, Sarah Lyons y Tredog del Fallout 3. Además de eso más avanzados en el juego podemos conseguir los temas, que son todas las fracciones de Fallout 4. También para avanzar necesitaremos moradores. Para conseguirlos hay dos formas. Con el estudio de radio que da moradores de vez en cuando o haciendo que bailen en los alojamientos. Solo se pueden tener un máximo de 200 moradores en tu refugio. Para que no se mueran por ataques del exterior necesitarás añadirles armas y también necesitarás construir una enfermería y un laboratorio que te dan estimulantes y Radawai. Las diferentes criaturas que nos pueden atacar son. Las mutarachas, las ratas topos, los muta escorpión, sanguinarios, saqueadores y necrófagos. Siendo los más fuertes los sanguinarios y muta escorpión. Además para aquellos que buscan un desafío está el modo supervivencia. Es más complicado y además no te permite revivir a moradores muertos. Bueno yo creo que hasta aquí el video y si nunca has probado dale una oportunidad es muy buen juego. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo. Yo mate a un sanguinario con una carabina oxidada.